Comienzan hoy, Cada diploma es un fósforo encendido, cada uno de ustedes es un fusible. Eduard Koch Distinguidas autoridades educativas que nos honran con su presencia, respetables invitados de honor, queridos alumnos y familiares que hoy nos acompañan, este evento representa no solo el primer y máximo reconocimiento a estos años de estudio, sino también los sacrificios y dedicación que se ven reflejados en su formación profesional. Hoy, 9 de diciembre del 2022, nos vestimos de gala para presenciar y celebrar el logro que los alumnos de la generación 2022 han generado, a través de los aprendizajes, conocimientos y experiencias que la Universidad Virtual del Estado de Michoacán les otorgó en estos años. Hoy das un paso más en tu carrera profesional, sigue adelante, sigue creciendo, que en los muros de la Universidad has dejado huella. Para iniciar con este evento, realizaremos los correspondientes honores a nuestros símbolos patrios, por lo que les solicitamos a todos ponerse de pie. Recibamos a nuestro olávaro patrio. Firmes, ya. Saludar, 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 ya. Entonemos con el debido respeto las gloriosas notas de nuestro himno nacional mexicano. ¡Gracias! 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 Despidamos a nuestra bandera nacional. ¡Atención! ¡Firmes! ¡Ya! ¡Saludar! ¡Ya! ¡Anda Chotse! ¡Ya! ¡Firmes! ¡Ya! Solicitamos a todos, tomen sus asientos. La educación es el alma más poderosa que puedes usar para cambiar al mundo. Nelson Mandela. Demos un fuerte y caluroso aplauso a nuestros graduados de la generación 2022 de la Universidad Virtual del Estado de México. Así como a los profesionales que nos acompañan en el partido. Nuestra Universidad está de fiesta, pues contamos con la grata presencia de distinguidas autoridades e invitados especiales que darán mayor realce a nuestro evento y a quienes damos un saludo afectuoso y una cordial bienvenida. De esta manera, agradecemos la presencia del doctor David Mendoza Armas, rector de la Universidad Virtual del Estado de Michoacán. En representación del maestro Alfredo Ramírez Bedoya, gobernador constitucional del Estado de Michoacán, nos honra con su presencia la maestra Mariana Sosa Olmeda, directora general del Instituto de Educación Media Superior y Superior del Estado de Michoacán. Agradecemos la presencia del licenciado Horacio Anaya Villegas, director de Educación Superior del Instituto de Educación Media Superior y Superior del Estado de Michoacán. De igual manera, del licenciado Juan Eulogio Sandoval, director de la Policía Auxiliar de Michoacán. Agradecemos la presencia del maestro Jesús Vivanco Rodríguez, rector de la Universidad Latina de América. De igual manera, del ingeniero Salvador Aguilar Villaseñor, secretario general del Sindicato Único y Democrático de Empleados de la Universidad Virtual del Estado de Michoacán, su de la Universidad de Michoacán, su de la Universidad de Michoacán, su de la Universidad de Michoacán. Del doctor David Augusto Trejo Aguilar, director académico de la Univim. Del maestro Marco Antonio Salgado García, director de Planeación y Vinculación de la Univim. Y de igual manera, de la maestra María Lesteña, María Lesteña Sánchez Camacho, directora de Desarrollo Tecnológico de la Univim. En todos los años de desarrollo, dentro de las licenciaturas, maestrías, doctorados y especialidades, hay quienes hicieron un trabajo de alguna manera invisible, pero de mucha dedicación y acompañamiento. Y el día de hoy no es la excepción, pues vuelven a estar presentes en los momentos más importantes de la vida universitaria. Hoy nos honran con su presencia los coordinadores académicos, a quienes brindamos un fuerte aplauso. Agradecemos a los miembros del Presidium, coordinadores, jefes de departamento y al todo el personal de Univim por su asistencia. Sean bienvenidos. La Universidad Virtual del Estado de Michoacán ofrece a todos los presentes la más cordial bienvenida a este magno evento que representa para nuestros graduados la culminación de su esfuerzo, en el que sus voluntades se han templado y sus inteligencias se han enriquecido y afinado. A continuación solicitamos la presencia del doctor David Mendoza Armas, rector de la Universidad Virtual del Estado de Michoacán, para dirigir un mensaje a nuestros graduados. Buenas tardes a todos, espero que no hayan sufrido ningún accidente por el piso tan resbaloso que estaba ahí al inicio, tengan cuidado por favor. Bien, pues buenas tardes nuevamente a todos, sean bienvenidos a este evento. La intención es pues celebrar el que se estén graduando con nosotros. Y quiero iniciar agradeciendo a todo el presidium que siempre está con nosotros, Mariana, maestra Mariana, muchas gracias, de verdad. Jesús, bienvenido al rector de la Latina que siempre también nos han abierto la puerta. Por supuesto a mi amigo Juan Eulogio, a Horacio, al sindicato, al ingeniero Salvador y a mis colaboradores, a los directores, a maestra Alistenia, a maestro Marco, al doctor David Trejo que recién se incorpora como director académico, precisamente a todos mis compañeros de trabajo, que aunque algunos un poco nos vemos posiblemente, pero siempre estamos trabajando tras bambalinas y somos a veces los que menos son visibles, como bien decía la señorita que conduce el programa. Bien, yo preparé unas palabras para ustedes. Gracias, por supuesto, también agradecer a los padres de familia, a todos y cada uno de los familiares. Y voy a darle lectura, si me lo permiten. Estimados egresados de la UNIVIM, hoy, de manera formal, termina su camino de preparación en su alma madre. La casa que los ha acompañado a lo largo de varios años, que en este caso han sido cuatro, en el caso de las licenciaturas, y de 20 meses para los de posgrado. En este sentido, quiero comentarles que pudieron todos y cada uno de ustedes lograr su sueño, convertirse en profesionistas y en profesionales de cada una de las áreas que están trabajando. Sin embargo, hoy no termina su compromiso con lo más importante de ustedes mismos, su crecimiento en la autenticidad de vida y de dar de sí, de cada uno, lo mejor. Permítanme compartirles una sencilla historia que seguramente para muchos de ustedes ya es conocida. A una estación de trenes llega una señora, va a la tienda de la estación y compra una revista y un paquete de galletitas. Y un refresco. Después se sienta en uno de los bancos. Mientras ojea la revista, un joven se sienta a su lado. Imprevistamente, la señora ve cómo el muchacho agarra el paquete de una a una de las galletas. Se va la mujer indignando poco a poco. Toma el paquete y saca una galletita que exhibe frente al joven y se la come mirándolo fijamente. Por toda respuesta, el joven sonríe y toma otra galletita. Así se van acabando las galletas. Finalmente llega el tren y precisamente se sube la señora. Cuando pasa el momento de que el tren arranca, piden el boleto y la señora saca del bolso su boleto y ve que dentro del bolso se encuentran las galletas, un paquete de galletas íntegro. ¿Qué es lo que pasa con todo este asunto que les comento? La historia de estas galletas, de esta señora, nos recuerda que en la vida hay que estar atentos a no separarse de la realidad, de la búsqueda de la verdad, dejando de lado lo que cuenta. La clave de una auténtica realización profesional no estará nunca en quedarse con lo que hay en su imaginación. Es muy peligroso vivir en el reino de la propia idea, de la fantasía, de las apariencias de verdad y de la belleza que muchos podemos tener de manera subjetiva. Su vida como egresados de la Universidad Virtual del Estado de Michoacán tendrá que acercarse a lo que realmente importa en la vida, pues en desarrollo de cada una de las carreras o de los posgrados que usted ha terminado, pueden estar tejidos de utopía que no los harán mejores personas. Las utopías son eso. La formación universitaria es más que la preparación técnica. Algunas disciplinas del saber humano para realizar mejor algunas actividades y por supuesto la formación universitaria es la capacidad de descubrir cómo los elementos técnicos sirven a la belleza porque son capaces de servir a la verdad o son útiles porque son capaces de estar iluminados o significan también un progreso. Muchos de ustedes deberán trabajar en colaboración con otras personas y profesionistas, serán emprendedores que tendrán que convocar a equipos que se complementen con las ideas que ustedes tienen. Por ello deberán partir de lo que cada uno de ustedes puede dar como principal riqueza, que es sacar adelante sus ideas, sus ideales, sus planes, para que cada uno de ustedes pueda aportar lo mejor al desarrollo y al plan. Ese es el valor de una profesión al servicio de la dignidad de las personas, de un arte al servicio de la armonía que nace de la expresión de la belleza, que a veces en medio del dolor que seguramente muchos vivimos cuando se nos va la luz, se traban las máquinas, eso lo conocemos los que hemos estudiado en línea, déjenme decirles que yo también he estudiado también en línea, por supuesto, pero todo esto no es otra cosa más que buscar convergencias que les permitan tanto salir o ir saliendo adelante en cada una de las afrentas que puedan tener. Busquen siempre la felicidad, sean capaces de comprometerse en el bien común de los que los proveen. La realidad estará siempre llena de bondad, de sabiduría, de colaboración concreta con el que lo necesita, eso es algo que hemos olvidado últimamente en este país, de trabajo por hacer mejor lo que vivimos cada día, en definitiva cumpliendo aquel dicho popular que se expresa en la fórmula, obras son amores y no buenas razones. Muchas felicidades por este logro y me despido de ustedes con una frase de un poema de un poeta español que dice, voy con la rienda tensa y a veces refrenando el vuelo, porque lo importante no es llegar primero, sino llegar justos y a tiempo. Felicidades, graduados. Agradecemos las palabras del doctor David Mendoza Armas, rector de la Universidad Virtual del Estado de Michoacán. El día de hoy queremos reconocer el esfuerzo, dedicación y fortaleza para conseguir resultados. Nuestro rector entregará un reconocimiento especial, un presente, a la alumna Sandra Elizabeth Gaitán Ramos, de la Ingeniería en Desarrollo Agroindustrial, por demostrar que para lograr los éxitos no existen barreras, concluyendo con su licenciatura de manera exitosa. Pedimos su presencia en el escenario para entregar el presente. Aplausos. 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 Son importantes los mensajes que cada egresado pueda emitirnos y por supuesto las experiencias. Aplausos. 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 Gracias. Muy buenas tardes a todos. Es un placer estar este día con ustedes. Respetable público, rector de la Univim, doctor David Netoza Armas, apreciables autoridades académicas, profesionales, compañeros, queridos padres de familia, amigos que nos acompañan en este día tan especial. Es un honor dirigir estas palabras de agradecimiento a nombre de mis compañeros, que hoy concluimos una etapa de crecimiento y formación académica. Todo inicio tiene un fin y parece que apenas fue ayer cuando comenzamos esta aventura. Con gran emoción, temores, expectativas, nos preguntábamos si podríamos llegar al final. Involucrarnos en el mundo online, conocer la plataforma, aprender nuevas herramientas pedagógicas nos causaban estrés y a la vez presentaban un gran reto, lograrnos dominar los sistemas vanguardistas de la educación a distancia. Hoy, con gran alegría, compartimos con ustedes la satisfacción de cumplir con esta meta. En el camino, encontramos obstáculos, dificultades, momentos de flaqueza y debilidad. Salimos adelante gracias a todos aquellos que nos alentaron a seguir y no claudicar. Somos una generación marcada por el dolor, por el sufrimiento, por la pérdida de seres queridos que inesperadamente se fueron a causa de la pandemia por COVID. Solo Dios, la fuerza de voluntad, el recuerdo del amor de los que se marcharon, nos mantuvieron de pie para afrontar tan duros momentos. Pero también somos la generación de la esperanza, esperanza de volvernos a reencontrar, como en este día tan especial, de volvernos a abrazar y de celebrar y de celebrar la vida, porque tenemos la oportunidad y la voz de los que ya no la tienen. Agradecemos a nuestros tutores, a todo el personal de la Univim, que formó parte en este proceso educativo. Gracias también a nuestros padres por el don de la vida, a nuestros familiares, amigos, por el amor y el apoyo incondicional en todo momento. Finalmente, termino con la frase del escritor estadounidense Dr. Zeus, que nos dice, tienes cerebro en tu cabeza, tienes pies en tus zapatos. Puedes dirigirte a cualquier dirección que desees. Estás para ti mismo en esto. Y solo tú sabes lo que sabes. Así que tú eres el único que decide a dónde ir. Felicidades compañeros, compañeras, comencemos a poner en práctica lo aprendido. Mucho éxito y gracias a todos. Agradecemos las palabras de la alumna Mónica de Laida Saldaña García, egresada de la maestría en calidad para la productividad. He aprendido que el valor no es la ausencia del miedo, sino el triunfo sobre él. El hombre valiente no es el que no siente miedo, sino el que lo domina. Nelson Mantela. En este día tan especial para los graduados de las licenciaturas, maestrías y doctorados de la Universidad Virtual del Estado de Michoacán, se cristaliza el sueño de terminar una etapa más de su vida profesional. Suplicamos a los fotógrafos y camarógrafos, así como familiares, respetar el espacio para la toma de fotografía de los graduados y cuidar no obstruir la escalera de descenso. Solicitamos de manera especial tomar la fotografía de regresado y dejar el espacio a más personas que también deseen llevarse un recuerdo de este día. A continuación, solicitamos la presencia del doctor David Augusto Trejo Aguilar, director académico de la UDI, para realizar el último pase de lista de los graduados. Muy buenas tardes a todos ustedes. Si me lo permiten, voy a hacer el último pase de lista. Del periodo enero-abril 2022, Licenciatura en Evaluación y Desarrollo Ambiental. Zamora Gómez, Yanensi Natalia. De la Licenciatura en Evaluación y Fitoterapia, Corona, Galatachera, Alma Flor, con mención honorífica. Jiménez Armas Daphne Dulman. También con mención honorífica, Lobera Silva Marisol. Con mención honorífica, Urquiza Durán Rubí. Velázquez Fernández Aymara. De la Licenciatura en Ingeniería en Desarrollo Agroindustrial. De la Cruz Castillo, Oscar Javier. De León Soto, Nancy Yomara. De León Soto, Nancy Yomara. Ortega Rangel, perdón. Rangel Ortega Julio César. Rosales Sanabria Jamie Viridiana. Rosel García Suriel. Valdez Álvarez Mónica Llanet. Valdez Álvarez Mónica Llanet. De la Licenciatura en Planeación y Evaluación Educativa. Con mención honorífica, Casimiro Guzmán Hugo. Con mención honorífica, Garduño Yáñez Gabriela. ¡Gracias! 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 Guillén Barriga Noema Beatriz. Martínez Soto María del Rocío. ¡Gracias! 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 Con mención honorífica, Pérez Cruz Piana. ¡Gracias! Con mención honorífica, Pérez Cruz Piana. Reyes Ramírez Javier Alejandro Rodríguez Villa Juventina Con mención honorífica García Carapia Manuel Abel Con mención honorífica Rodríguez Juan Carlos De la Licenciatura en Seguridad Pública Alaniz Zámano Paras Con mención honorífica Arias Aguilera María Erika Gómez Solís Alberto Abram Restrepo Celis Carla Andrea Sánchez Paz Nora Almester Del periodo mayo-agosto dos mil veintidós De la Licenciatura en Evaluación y Desarrollo Ambiental Coyote Rovena Ortiz Vieira Julio César De la Licenciatura en Herbolaria y Fitoterapia Cruzarco Eva Delgado Ramírez María Badalú Reyes Medina Rosa María Y con mención honorífica Segura Troche Yaquelín De la Licenciatura en Ingeniería en Desarrollo Agroindustriado Gaitán Ramos Sandra Elizabeth Martínez Amezcua Sandra Elizabeth De la Licenciatura en Planeación y Evaluación Educativa Amezcua Ábalos Margarita Barrera Tapia Araceli ¡Bravó! ¡Bravá! 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 ¡ Nieto Correa Gilberto Rendón Barajas Alondra Mariela Rivera Chávez María Padalupe Torres Dija Sandra Vega Melgarejo Dian y Márquez Ramírez Berta Patricio De la Licenciatura en Seguridad Pública Aguirre Salazar Ricardo González Gómez Franco De la Licenciatura en Turismo Sustentable Tinoco Montero Nayeli Gécari Álvarez Reyes Beatriz Adriana Convención Honorífica Díaz Rentería Patricia del Carmen Bien, a continuación Vamos a dar lectura a los alumnos que egresan de maestría del programa Enero-Abril 2022 Convención Honorífica Rincón López Laura Berenice Convención Honorífica Sandaña García Mónica Adelaida También de la maestría en calidad para la productividad con mención honorífica Villegas Bedoya Cristian Alexis De la maestría en competencias pedagógicas para la acción educativa Mejía Moreno Fabiola Mejía Moreno Fabiola De la maestría en desarrollo humano organizacional con mención honorífica Rodríguez Ramírez Rodríguez Ramírez Gilda Yael También de la maestría en desarrollo humano organizacional Rosales Castillo Enrique Del programa del periodo mayo-agosto 2022 De la maestría en administración pública y gobierno digital Linares Torres Ana Lilia De la maestría en defensa jurídica y derechos humanos Vega Flores Oscar De la maestría en salud pública Dorantes Hernández María Marta De la maestría en salud pública también con mención honorífica Navarro Valdivia Gabriela Patricia ¡Bravo! 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 Del programa de enero-abril Doctorado en educación con tecnologías del aprendizaje y el conocimiento Ocaña Orihuela Carlos Alberto ¡Bravo! ¡Bravo! Del doctorado en políticas ambientales y gobernanza Figueroa Cárdenas Mario Del doctorado en políticas para el sector salud con un promedio de 99.3 y mención honorífica y mención honorífica Gaitán Luna Tania Paula ¡Bravo! 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 El doctorado en Políticas para el Sector Salud, Méndez Rangel Rosa Carolina. Del periodo Mayo-Agosto. Del doctorado en Educación con Tecnologías del Aprendizaje y el Conocimiento. Del doctorado en Políticas Públicas, Gobierno Local. Y desarrollo, López Ávila Aleida Patricia. Muchas felicidades a todos ustedes. ¡Aplausos! ¡Aplausos! En todas las acciones humanas hay quienes se destacan, ya sea por desarrollar al máximo sus cualidades personales, tener una preocupación constante, cumplir con éxito determinadas tareas o bien para responder positivamente frente al sacrificio de quienes guían, orientan y animan sus buenas acciones. El día de hoy, la Univin reconoce a los mejores promedios de las licenciaturas, maestrías y doctorados que hoy egresan. El director de Planeación y Vinculación de la Univin, Maestro Marco Antonio Salgado García, será el responsable de presentar a los alumnos destacados en los diferentes programas de estudio. Pedimos su presencia en el presidio. ¡Aplausos! 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 Marisol Lovera Silva ¡Aplausos! 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 de la Universitatura de Ingeniería en Desarrollo Agroindustrial. Gabriela Carduño Llanes, de la Universitatura de Planeación y Evaluación Educativa. Gabriela Carduño Llanes, María Erika Arias Aguilera, de la Universitatura de Seguridad Pública. Patricia del Carmen Díaz Rentería, de la Licenciatura en Turismo Intentable. Julio César Ortiz Vieira, de la Licenciatura en Evaluación y Desarrollo Ambiental. Jacqueline Segura Troche, de la Licenciatura en Hercularia y Fitoterapia. Sandra Elizabeth Martínez Amezcua, de la Licenciatura en Ingeniería en Desarrollo Agroindustrial. Margarita Amezcua Ábalos, de la Licenciatura en Planeación y Evaluación Educativa. Franco González Gómez, de la Licenciatura en Seguridad Pública. Nayeli Yecat Tinoco Montero, de la Licenciatura en Turismo Sustentable. ¡Bravo! 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 De maestrías, Mejía Moreno Fabiola, en competencias pedagógicas para la educación educativa. ¡Bravo! 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 Rodríguez Ramírez Ramírez Gilda Cael, maestría en Desarrollo Humano Organizacional. ¡Bravo! 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 Alexis, maestría en Calidad de la Conciencia Ibera. Dorantes Fernández María Marta, maestría en Salud Pública. Dorantes Fernández María Marta, maestría en Administración Pública y Gobierno Digital. Navarro Vandivia Gabriela Patricia, maestría en Salud Pública. Vega Flores Oscar, maestría en Defensa Jurídica y Derechos Humanos. Del nivel doctorado, Figueroa Cárdenas Mario, doctorado en Políticas Ambientales y Gobernanza. Gaitán Luna, Tania Paola, doctorado en Políticas para el Sector Salud. Méndez Rangel Rosa Carolina, doctorado en Políticas para el Sector Salud. Ocaña Orihuela Carlos, doctorado en Educación por la Tecnologías del Aprendizaje y el Conocimiento. López Ávila Adelaida Patricia, doctorado en Políticas Públicas, Gobierno Local y Derechos Humanos. Sanudio Quintana Juan Carlos, doctorado en Educación por la Tecnologías del Aprendizaje y el Conocimiento. Sanudio Quintana Juan Carlos, doctorado en Educación por la Tecnologías del Aprendizaje y el Conocimiento. Sanudio Quintana Juan, doctorado en Educación por el Sector Salud. Sanudio Quintana Juan, doctorado en Educación por la Tecnologías del Aprendizaje y el Conocimiento. Sanudio Quintana Juan, doctorado en Educación por la Tecnologías del Aprendizaje y el Conocimiento. de Menosidad Honorífica de la Licenciatura de Planeación y Evaluación Educativa García Carapia Manuel Abel de la Licenciatura de Seguridad Pública Aéubo Rodríguez Juan Carlos Convención Honorífica De la Licenciatura en Planeación y Evaluación Educativa Márquez Ramírez Marta Patricia ¡Bravo! Agradecemos la participación del maestro Antonio Salgado García y pedimos un fuerte aplauso para todos nuestros graduales de la Comeración 2023 Pedimos a todos tomar sus asientos En representación del maestro Alfredo Ramírez Bedoya Gobernador del Estado de Michoacán solicitamos la presencia de la maestra Mariana Sosa Olmeda directora del Instituto de Educación Media Superior y Superior de Michoacán para dirigir un mensaje a nuestros graduados y realizar la clausura de esta ceremonia Muy buenas tardes Es un gusto saludarnos a todos en este momento tan especial y tan emotivo no solo para los protagonistas, los graduados sino para todas sus familias sin duda alguna para todo Michoacán y para todo México porque hoy en todo el país contamos con más mujeres y con más hombres mejor preparados y ese es un motivo de orgullo y de enorme satisfacción A nombre de nuestro gobernador el maestro Alfredo Ramírez Bedoya hombre plenamente comprometido con la educación y de manera particular con el nivel superior lo ha demostrado con muchas acciones y políticas públicas que ha emprendido en su administración quiero agradecer y reconocer el trabajo que se viene haciendo en la Universidad Abierta del Estado y gracias también a nuestro rector porque solo de esta manera es que logramos ir concretando los objetivos planteados y también agradecer a todos ustedes la confianza depositada en esta institución de educación superior si me permiten todos los compañeros del presidio y mi estimado rector quiero hacer unas reflexiones con todo el auditorio y de manera particular con nuestros graduados quiero decirles en primera instancia que ustedes forman parte de un grupo privilegiado de mexicanos que ustedes seguramente en este momento están pensando Mariana no tiene idea de lo que habla no conoce mi casa no me ha visto sudar porque no a completo para pagar la colegiatura no me ha visto llorar cuando mis hijos me piden algo para la escuela y con dificultad logro obtenerlo no ha visto las circunstancias que tengo que enfrentar para poder tomar las clases para tener una computadora para tener internet ¿cómo se le ocurre a Mariana decir que formo parte de un grupo privilegiado de mexicanos? y yo les quiero decir por qué sí primero porque por desgracia en nuestro país de la población de 18 a 24 años que de manera natural por la vida biológica de cada persona de 18 a 24 años que debería estar estudiando justamente la educación superior en nuestro país solo lo hace el 32.4% de la población que está en este edad y en Pichuacán este porcentaje es aún menor solo es el 27.2% de la población y no solo se trata de estudiar sino de concluir como ustedes lo están haciendo y de ese pequeño porcentaje que logró estudiar en México solo el 66% logra concluir y en Pichuacán el 61% ya queda claro por qué sí forman parte de un grupo muy especial de mexicanos también quiero compartirles un dato que tampoco es alentador y que gracias a ustedes por la preparación que hoy en día han adquirido vamos a seguir sumando aliados para seguir con la transformación que tanto requiere nuestra sociedad nuestro estado de nuestro país de la población de 15 años o más que tenemos en nuestro estado el 7.2% de michoacanos no saben siquiera leer y escribir es sorprendente ¿verdad? 7.2% de michoacanos no saben leer y escribir ya no digamos estudiar tenemos un porcentaje en esta capital Morelia del 2.8% y podemos ir por los 113 municipios de nuestro estado hasta llegar a Tumbiscatío con el 20.5% de la población ese es otro dato que nos hace tomar conciencia del reto que tenemos todos aquellos que hemos tenido otras oportunidades en la vida porque no solo es para jactarnos de esa fortuna es para responsabilizarnos y pagar esa hipoteca social de lo que hemos recibido y con responsabilidad solidaridad empatía y amor al prójimo entender cuántos ciudadanos cuántos compañeros de territorio me toca sacar adelante ese es el compromiso que yo quiero que el día de ustedes hoy hagan si yo ya pude estudiar si yo tengo otras herramientas para enfrentar la vida también me voy a comprometer con todos esos michoacanos y mexicanos que no han tenido esta circunstancia para yo sacarlos adelante solo así vamos haciendo las cadenas de ayuda y solo así vamos completando los círculos mucosos quiero también decirles les comparto algo muy personal desde chica mis padres a mi me educaron y me dijeron Mariana quien no es agradecido es mal nacido y ustedes todos los días deben agradecer primero a la vida por seguir en ella porque como humanidad estamos todavía enfrentando los tropiezos los retos y las dificultades que nos ha puesto la propia circunstancia de salud y la pandemia que hemos atravesado así que como ya se mencionó en el discurso de nuestra graduada seguir aquí todavía es lo primero que debemos agradecer y segundo agradecer a todas aquellas personas que están a nuestro alrededor y que han puesto todo de su parte para que ustedes el día de hoy estén aquí recibiendo estos certificados de conclusión de estudios se los dice una mujer que es esposa que es madre como muchas y muchos de ustedes que cuando recibí el título de mi segunda maestría que también estudié en línea con ustedes lo primero que hice fue ofrecer una disculpa a mis hijos y a mi esposo por todos los sándwiches que no preparé por todas las sopitas que no calenté por todas las quesadillas que no cociné porque cuando les decía voy a ponerme a estudiar y hacer tarea me encerraba y si bajaba mi hijo o mi hija y me decían mami me dio hambre me preparas una quesadilla yo les decía prepáratela tú yo estoy estudiando y ofrecí una disculpa por ello y seguramente ustedes ahorita también están pensando a quien le tengo que agradecer o con quien me tengo que disculpar por no haber estado justo en ese momento porque tenía este otro objetivo por alcanzar pero siempre es momento así que yo le pido en este lugar y en este preciso instante a todos los familiares que nos acompañan esposos esposas padres novios novias hermanos amigos hijos nietos todos los que están aquí presentes se pongan de pie por favor pónganse todos ustedes de pie porque en este momento el reconocimiento y nuestro aplauso desde el fondo de nuestro corazón va para todos ustedes muchas muchas gracias muchas felicidades gracias por el apoyo gracias por estar condicionalmente con todos sus familiares van a lograr este objetivo esto solo se logra para cuando el equipo muchas muchas gracias a todos ustedes y para concluir el tema de los agradecimientos también debemos reconocer todas las herramientas que la propia institución nos brinda en este caso la universidad virtual del estado de michoacán la segunda universidad virtual pública de nuestro país por ello es que en este momento rompiendo un poquito el protocolo quiero entregar este reconocimiento que dice el gobierno del estado de michoacán a través del instituto de educación media superior y superior del estado otorgo el presente reconocimiento al doctor David Mendoza armas por su destacada pasión académica y su gran liderazgo al frente de la universidad virtual del estado de michoacán y de su comunidad universitaria generación de egreso dos mil veintidós solo es un detalle pero pero es muy necesario agradecer volviendo al punto porque en ocasiones no sé David si a ti te ha pasado pero yo debo confesar que a mi si me ha pasado que en algún momento me cuestiono habrá alguien que me pregunte cómo estás cómo te sientes necesitas algo porque entendemos que desde nuestra función y desde nuestra responsabilidad nos toca resolver y atender y dar a todo mundo pero somos seres humanos y en ocasiones es necesario también estos apapachos al espíritu así que muchas gracias David felicidades quiero compartir también el siguiente ustedes están preparados para todo si fueron capaces de estudiar una licenciatura en línea una maestría o un doctorado en línea son capaces de hacer lo que se propongan en la vida se los digo porque han definido su temperamento con fortaleza con determinación con astucia y con mucha inteligencia para alcanzar objetivos así que siéntanse seguros de que el triunfo en la vida está de su lado y de que todos los objetivos los van a alcanzar varios de ustedes están en este momento alcanzando el objetivo de tener un grado académico de ser licenciados de ser maestros de ser doctores algunos otros porque los escuché decían es mi segunda maestría o es mi segunda licenciatura pero todo es válido y todo es muy importante de reconocerse también les quiero decir lo siguiente la gran mayoría de ustedes no va a ejercer profesionalmente lo que acaban de concluir y tal vez estén pensando y por qué me dice eso Mariana ahorita me lo hubiera dicho hace dos años cuando elegí que estudiar y tal vez hubiera elegido otro programa pero no se preocupen en el programa que hubieran elegido hubiera sucedido exactamente lo mismo y les voy a decir por qué porque lo que más han adquirido ustedes en estos años de estudio son herramientas habilidades destrezas para seguir avanzando en la vida y seguir triunfando alcanzando sus objetivos siempre pongo este ejemplo no existe una licenciatura una maestría o un doctorado que diga licenciatura en rectorado de institución académica no existe y hay rectores no hay licenciatura o posgrado en presidencia de la república y hay presidentes o algún estudio que diga licenciado en diputación y hay diputados o en dueño de empresa y hay dueños de empresa ¿queda claro a qué me refiero con lo que acaban de obtener ustedes? son esas habilidades esas herramientas esa determinación por supuesto el conocimiento técnico es muy importante pero con esto que acaban de hacer ustedes han demostrado a la sociedad pero principalmente a ustedes mismos que son capaces de alcanzar cualquier meta y por supuesto el documento es muy importante pero más allá de este documento sigue otro trámite pendiente que hoy en la mañana tuve reunión con nuestro rector y se lo pedí de manera especial necesitamos concluir la carrera y esa carrera se concluye al cruzar la meta que dice cédula profesional en mano en el momento que ustedes tengan ese documento es decir ya se titularon y tienen su cédula en ese momento hemos terminado de cruzar absolutamente la meta así que ya les dejé también otra encomienda nada de que ya tuve la ceremonia ya me dieron mi diploma y ahí me quedé hay que concluir hasta el último punto este objetivo que ustedes se plantearon si me permiten me es inevitable dirigirme siempre a mis compañeras mujeres y en este momento lo quiero hacer también yo tengo una frase que acluñé hace muchos años y hoy contar con la presencia de nuestra compañera Reggio Montana Sandra Elizabeth me hace saber que esa frase cobra mayor sentido y yo siempre he dicho Sandra y se los comparto a todos tu destino no está hasta donde alcanza saber con tus ojos tu destino está hasta donde alcanzas a ver en tus sueños y ahí es donde debemos estar firmes de llegar y de nunca claudicar por eso es que en este momento a todas mis compañeras mujeres les quiero compartir la siguiente reflexión en el mundo nacemos más mujeres luego entonces entramos a las escuelas más mujeres y egresamos como es este ejemplo más mujeres y nos insertamos al mercado laboral también más mujeres pero la pregunta y la reflexión es ¿por qué si nosotros graficamos ese mercado laboral de manera piramidal porque así es en la base de la pirámide que es la parte más ancha vamos a encontrar a más mujeres y conforme se va haciendo angosta a llegar a la cúspide prácticamente sólo encontramos hombres y la decisión está en nosotras mismas porque si ustedes decidieron estudiar lo que han decidido si de todos los mejores promedios de esta y de muchas generaciones en las que voy cada semana hay más mujeres perdí la cuenta cuando ya iban 20 mujeres y 5 hombres en esta generación en los mejores promedios ¿por qué no hay más mujeres en esa cúspide? ¿por qué no habemos más mujeres en estos presidios? porque la decisión está en nosotras si cada una de ustedes decide por sí mismas y sólo por ustedes a pesar de haber estudiado a pesar de haber tenido un desempeño académico destacado estar en la casa cuidar a los hijos es válido sí y sólo sí sólo lo deciden ustedes mismas pero jamás porque alguien más le diga no te dejo trabajar te toca estar en la casa o sólo es tu responsabilidad cuidar a los hijos jamás por eso porque de esa manera nuestra sociedad también va a ir progresando y también va a ir avanzando como lo merecemos todas y todos así que ya les dejé esas reflexiones y por último quiero concluir este mensaje pidiéndoles que piensen con plenitud estas palabras que les comparto el juego de la vida no lo gana aquel al que le tocan las mejores fichas el juego de la vida lo gana aquel que con las fichas que le tocaron hace la mejor partida y sin duda alguna el día de hoy ustedes han ganado esta partida llamada educación virtual enhorabuena muchas muchas felicidades muchas gracias a todos ustedes muchas gracias muchas gracias y si me permiten les pido a todos ponerse de pie más de manera oficial a nombre de nuestro gobernador el maestro Alfredo Ramírez Bedoya me permito hoy viernes 9 de diciembre siendo las 16 horas con 50 minutos declarar formalmente concluidos los trabajos de estudio de la generación 2022 de la universidad virtual del estado de Michoacán enhorabuena a todos el mayor de los éxitos que viva la educación que viva mucho acá y que viva todo México gracias agradecemos las palabras de la maestra Mariana Sosa Olmeda y hemos llegado a la culminación de este magno evento donde nuestros egresados son los protagonistas querido graduado hoy esperamos que vivas en plenitud los valores conocimientos y aprendizajes que te fueron inculcados durante tu estancia dentro de tu alma mater recordándote que tú eres parte de ella como univim de ti que este 2022 fue el año en el que dejaste plasmado tu nombre en los muros de la universidad a pesar de las adversidades que el mundo ha enfrentado agradecemos por su valiosa presencia a las autoridades universitarias coordinadores equipo administrativo y especialmente a los familiares de todos los graduados hasta pronto conecta univim solicitamos a los graduados lanzarse de los graduados desplazют que la población la población del desplazero Gracias.